Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy vamos a ver cómo solucionar este error. Veréis, yo cuando estoy en VirtualBox y arranco una máquina virtual, me va a aparecer aquí un error del kernel, que es justamente este error. Este error vamos a aprender cómo podemos solucionarlo. Bien, lo primero a probar sería lo siguiente, sería copiar básicamente esta línea y nos abrimos un terminal. Nos abrimos un terminal y nosotros siendo root, bueno, con sudo, pegamos dicho contenido. Esto va a ser la primera comprobación. Si yo ejecuto esto y ya pues funciona, maravilloso. Si aún así nos sigue dando error, una cosa que yo puedo hacer es lo siguiente, sería instalar GCC-12. Vamos a poner esto y bueno, vamos a proceder a instalarlo y vamos a ver si así pues ya se arregla el problema. Y listo, una vez hecho esto, vamos a probar ahora otra vez en VirtualBox a abrirlo y a ver si ya funciona bien. Vamos a arrancar la máquina virtual, vamos aquí a probarlo y bueno, me sigue dando el mismo error. Vamos otra vez a abrir el terminal y ahora vamos a ejecutar el mismo comando de antes, pero ya con GCC instalado. Ya vemos que está funcionando mucho mejor, ya no me sale ese error, vamos a dejar que cargue. Y listo, parece que ya todo ha funcionado bien. Vamos ahora mismo a probar en reiniciar el equipo y volvemos. Perfecto, ya estoy por aquí de vuelta y voy a probar en arrancar esta máquina. Le doy aquí a iniciar y ahora ya sí que parece que se arranca correctamente y ya no hay ningún problema. Así que bueno, así es como se soluciona este problema al momento de arrancar máquinas virtuales en Linux y con VirtualBox. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.